¡Buenos a todos! Soy Señor de Blasso y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate y Púrpura. En este vídeo os traigo el anuncio de que ya han llegado las raids de Zerulich y Armarush. Armarush para Escarlate y Zerulich para Púrpura. Además os traigo un pequeño gameplay de cómo derrotarlos fácilmente gracias a Zomer. Vamos a darle en solitario. Este evento dura desde hoy, día 3, hasta el domingo, día 5. Estos Zerulich y Armarush salen en raíz de 4 o 5 estrellas y pueden salir con la habilidad oculta. Así que os ahorráis una imparso de habilidad. Además pueden dar mentas y vitaminas como recompensa extra. Así que vamos a darle catapult. Rapidito, porque al ser de 5 estrellas es un catapult rapidito. Lo tiro mucho más. ¡Qué cabrón! Bueno, vamos a darle con Cap Antonia en vez de con Aquapor. Se está poniendo un poco por Curelo de Zerulich, la verdad. Venga, vamos a dejarme atacar. No me pega nada porque está quemado por Curelo. Duero de invalidos. Vamos a lo puedo pegar. Estoy quemado y aún así, así lo mato, ¿vale? O sea, no... No tiene dificultad ninguno. Pero no estáis viendo. Casi quemado. O sea, quemado casi lo relleno. La frutada que se va a poner ahora en el escudo, supongo. Claro. O con el navio. O con el navio. Bajo un río. Vale, o igual. Vale. Sabudea. Como siempre. Venga, por favor. No voy a acertar a Cristal, tranquilo. y nada, si no cae esta cae al siguiente estamos todos quemados vale, se ha quitado la hoja de defensas que cabrón se pone tonto el primero este pero cabrón, cabrón, cabrón me ha quedado porque como se baja la defensa a base de Auskir se muere pero hace falta la estrategia ok, por favor y no hay también, muero de llaves ya, muero de llaves ya, me dao horror, que aquí no me ha de llaves tranquilo, hombre, por dios pelea de tu guidos ya se ha muerto bueno, ah no ¿puedo usted morirse ya? bueno, pues nada si se quiere morir, pues lo agarraremos a ver, quemado y el sol no es mucha, no es buena buena elección y la dieta pero bueno, sí bueno, bueno en serio, podemos morir, tío las raíces de este juego son desesperantes de verdad tardan infinito en hacer las animaciones pero bueno, ya habéis visto como se veía pendiente hemos tenido un poco de problema porque nos ha quemados en fin por favor ¿te puedes morir? o sea, ¿me puedes hacer el favor de morirte? pues mucho pedido nos va a llegar a un cambio toda la raza con la gilipollía a ver si no se si no se si no reive 40 veces lo matamos no, no es el mejor ejemplo de cómo matar a cero pero bueno está claro que no es mi no es mi raido es que o sea, si lo matas y reive, 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 reive es imposible no, 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 no sirve ya o todavía no pero tío pero por favor ¿puedes dejar de curarte? o sea, ¿cuántas veces ha revivido? o sea, ¿cuántas veces? ¿cuántas veces ha revivido? o sea, ¿cuántas veces ha revivido? le va a ganar cuatro veces hacer, o sea en fin es que es codo rey de verdad en fin, igual en por culo en por culo en por culo en fin ya está bueno, eso sería todo además os voy a enseñar cómo cómo farmar infinitamente este cero vale, dan cápsula dan carambitos dan terrido fantasma dan bueno, un montón de cositas ¿vale? además voy a enseñaros cómo reiniciar las raids para poder farmar este cero este arma rush infinitamente hasta que os haga el que buscáis ¿vale? vale, lo dicho nos vamos aquí ofrece consola consola no fecha y hora bajamos un día son un minuto perdón y ya está ok volvemos y ya estarán otra vez todas las raids reiniciadas una vez hagáis todas las raids que queráis reiniciáis y se reinician las masivas se reinician las raids 6 estrellas se reinician las de las de las de cerula y charma rush en fin todas así que tal eso será todo si os ha gustado el vídeo dejad un like suscribiros al canal si te gusta el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!